Soy Consuelo Naranjo, licenciada en Enfermería y Magíster Internacional en Nutrición y Dietética. Los escolares ecuatorianos atraviesan por una serie de problemas de malnutrición. Los estudios reflejan cifras dramáticas. 15% de desnutrición crónica en escolares, 22% de sobrepeso y obesidad en adolescentes, 56% de anemia en escolares. El Ministerio de Salud tiene varias estrategias para abordar los problemas nutricionales del país. Entonces, en los bares escolares necesitamos que la compra, la programación de la adquisición de los alimentos sean realmente nutritivos para que aporten calidad en la dieta habitual del niño. La lonchera escolar es un alimento que debe compensar las energías que él ha consumido en las primeras horas de trabajo escolar. Los pocos saludables son los alimentos fritos por su alto contenido en grasa, los alimentos con mucha sal como los snacks y los alimentos azucarados como las bebidas gaseosas o los jugos previamente envasados. Cuando se consumen alimentos altos en calorías como los que hemos mencionado, el niño tiene mayor prevalencia e incidencia de sobrepeso y obesidad. La categoría de los alimentos que deben integrar la lonchera saludable, primero sería de los alimentos que producen energía, como las habas cocidas, como los mellocos, alimentos que ayudan a crecer, como lácteos, leche, queso, yogurt. Y también la lonchera debe tener alimentos que proporcionan vitaminas y minerales, obviamente las frutas de temporada y los vegetales. Definitivamente, la madre tiene una capacidad de hacer con amor la mejor alimentación para su niño, no es más ciencia, es solamente querer hacerlo. Se debe valorar las preparaciones tradicionales, porque son nutritivas, porque son saludables. Trabajemos por la salud, juntos lo estamos logrando. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y este canal.